Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Son la calle más humilde de mi tierra percedida En los álamos comienza y en el molino termina En los álamos comienza y en el molino termina Gracias por ver el video